¿Trabajas por cuenta propia? ¿Has ahorrado para tu retiro? Aquí vamos a hablar sobre uno de los planes de jubilación más simples y accesibles que existen. El simple IRA. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Si trabajas por cuenta propia o tienes una pequeña empresa, este plan, puede ser justo lo que necesitas para ahorrar para tu retiro, sin complicarte demasiado. Vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre el simple IRA. ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cuáles son los límites de aportación? ¿Y cómo funcionan las fechas para hacer estas contribuciones? Así que si estás buscando una forma fácil y eficiente de ahorrar para el futuro, quédate conmigo. Primero, empecemos por lo básico. ¿Qué exactamente es el simple IRA? Este plan cuyo nombre significa Saving Incentive Match Plan for Employees es una cuenta de jubilación diseñada específicamente para pequeñas empresas, para quienes trabajan por cuenta propia. Como su nombre lo indica, es un plan sencillo. Y esta simplicidad es una de las razones por las cuales muchas personas y pequeños empresarios la prefieren. El simple IRA permite que tanto los empleados como los empleadores contribuyan al plan, lo que significa que puedes acumular ahorro de ambas partes. Si eres un empleado por cuenta propia, puedes beneficiarte por aportar tanto en calidad de empleador como en calidad de empleado. Es súper importante esta parte. Lo que te da una gran oportunidad para maximizar tus ahorros para la jubilación. Ahora, vamos a hablar sobre las características que hace especial al simple IRA. La posibilidad de tener contribuciones combinadas de empleados y empleadores. Los empleados pueden hacer aportaciones mediante deducciones de su salario. Y los empleadores están obligados a hacer una contribución también. Pero, ¿cómo funciona esta aportación del empleador? Los empleadores tienen dos opciones. La primera opción es hacer una coincidencia del 100% de las aportaciones del empleado hasta un 3% del salario del empleado. Esto significa que si eres el empleado y decides aportar el 3% de tu salario, tu empleador igualará esta cantidad en tu simple IRA. La segunda opción es hacer una aportación no electiva del 2% del salario de todos los empleados elegibles, independientemente de si estos contribuyen o no. Si eres un trabajador por cuenta propia, como mencioné antes, tú serías tanto el empleado como el empleador. Lo que puede aportar en ambas capacidades. Una de las mayores ventajas del simple IRA es lo sencillo que es en comparación con los otros planes, como el 401k. No solo es más fácil de configurar, sino que también tienen menos requisitos administrativos y es más económico de mantener. Esto lo convierte en una opción atractiva para pequeñas empresas y trabajadores autónomos que quieren ahorrar para la jubilación sin complicarse demasiado. Y claro, también hay ventajas fiscales. Las contribuciones que hagas como empleador son deducibles de impuestos, lo que significa que puedes reducir tu carga tributaria mientras ahorras para tu futuro. Y en caso de los empleados, las contribuciones se hacen con ingresos antes de impuestos, lo que reduce tu ingreso imponible durante el año en el que haces las aportaciones. Así que si eres un trabajador por cuenta propia, estás obteniendo los beneficios de ser tu propio empleador y empleado al mismo tiempo. Ahora hablemos de algo que seguro te interesa. Los límites de aportación. Para 2024 el límite de aportación anual de los empleados es de $17,000. Si tienes menos de 50 años, este es el máximo que puedes diferir en tu salario. Pero, si ya has cumplido los 50 años o más, puedes aprovechar lo que se llama una contribución de recuperación o Catch-Up Contribution que te permite aportar $3,500 dólares adicionales. Eso eleva el límite total para quienes tienen 50 años o más a $20,500. Un número bastante interesante si estás buscando ahorrar agresivamente para tu retiro. Y si eres empleador, no olvides que también debes hacer una contribución. Como mencionamos antes, puedes igualar las aportaciones de tus empleados hasta el 3% de su salario o bien optar por la contribución no electiva del 2% del salario de todos tus empleados elegibles. Si trabajas por tu cuenta, serías responsable de hacer ambas aportaciones, lo cual puede ser ventajoso para ti, ya que estarías aportando una cantidad considerada a tu plan de jubilación cada año. Otra cosa importante que no debemos olvidar son las fechas límites para las aportaciones. Las aportaciones de los empleados deben realizarse a más tardar 30 días después del final del mes en el que se dedujeron del salario del empleado. Por ejemplo, si decides aportar una parte de tu salario en enero, esa aportación debe estar en tu simple IRA a más tardar el último día de febrero. Y para las aportaciones del empleador, tienes hasta la fecha límite de presentación de impuestos incluyendo extensiones. Así que si presentas tu declaración de impuestos antes del 15 de abril de 2025, puedes hacer tus aportaciones hasta esta fecha. Finalmente, si te preguntas si el simple IRA es adecuado para ti como empleado por cuenta propia, la respuesta es un rotundo sí. Este plan está diseñado para ser flexible y accesible, lo que lo convierte en una gran opción para trabajadores autónomos, contratistas independientes y propietarios únicos. Y lo mejor es que es más fácil de manejar en comparación con los otros planes como el Solo 401k o el SEP IRA, aunque estos planes permiten aportaciones más grandes. El simple IRA es perfecto si tienes ingresos moderados y buscas una forma simple y efectiva de ahorrar para la jubilación sin necesidad de complicarte con papeleo o costos elevados de mantenimiento. Para recapitular, el simple IRA es un plan de jubilación que ofrece simplicidad, facilidad y administración y grandes beneficios fiscales tanto para empleadores como para empleados. Con límites de aportación, razonables y fechas flexibles para hacer de estas contribuciones, que son una opción muy atractiva para aquellos que quieren ahorrar para el futuro sin lidiar con los requisitos complejos de otros planes. Si eres empleado por cuenta propia, este plan permite maximizar tus aportaciones al actuar como empleador y empleado a la vez. Así que, si te parece el simple IRA, si estás buscando otra opción para el futuro financiero, definitivamente vale la pena considerarlo. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor cómo funciona este plan de jubilación y cómo puede beneficiarte. No olvides de darle un me gusta a este video, suscribirte al canal y compartir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!